¡Ay, mi madre! ¡Un rebuma! ¡Ay, ya no me ha gustado! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola, graba, ¿qué es eso? ¿Y dónde está? ¿No se ve la botella? ¡Sí! ¡Mira, qué chacica, coño! ¡Mira lo de mí! ¡Ahí viene! ¡Ya puedes ir! ¡No es mentira, no es mentira! ¡Debo en el ná, debo en el ná! ¡Y ya nos cruzan por ahí! ¡Ya puedes ir! ¡En la plaza! ¡Mira, ahí está grabando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ce para aire cuatro ahí! ¡Sí, ya sí! ¡Mira, déjalo! ¡Sí! Llegó la cara para el barrio, y le dio un par de cosas. ¡Ey! ¡Ven! ¡Ay! ¡Que se lo sacan! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Viva un hombre! ¡Ya está! ¡Vaya para allá! ¡Ay! ¡Se ve un pájaro! ¡Por acá! ¿Qué sabía? ¡Sí! ¡Qué! ¡Ey! ¡Qué! 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 ¡Que está grabando! ¿Qué! ¡Qué! ¡No veo! ¡Gracias!